El maestro Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Hace dos días yo hice un comentario sobre la transferencia de las funciones del Estado que ha continuado haciendo el presidente Danilo Medina a la esfera de los candidatos de su partido. Pero particularmente el señor Gonzalo Castillo es el dueño absoluto, por ejemplo, de las horas del toque de queda. Sus panaderos reparten un pan, uno, con su foto sonriente en las horas del toque de queda. Van a las casas y muy sonriente entregan un pan que han preparado para cada uno de los ciudadanos a los cuales a esa hora tienen un acceso privilegiado, protegido por la policía, etc. Gonzalo Castillo Fumiga y sus brigadas y las brigadas del Ministerio de Obras Públicas se desplazan patrullando todas las noches en los barrios, haciendo fumigaciones. Las brigadas de él junto con las brigadas de obras públicas, incluso casi de manera pública, porque algunos de los que encabezan estas fumigaciones son funcionarios destacados de obras públicas. Las noches en los barrios, por lo tanto, son de Gonzalo Castillo. Las brigadas de Gonzalo Castillo, además, acompañan al programa de asistencia social de la presidencia. Los camiones llegan a la boca de los barrios y los brigadistas de Gonzalo Castillo van a las casas repartiendo las fundas del programa social de la presidencia, el que pagamos todos. Las fumigaciones las pagamos todos porque provienen de los impuestos públicos y porque son parte de una violencia estructural que se funda en la consideración respecto de la cual quien maneja el aparato del Estado es al mismo tiempo quien maneja la fortuna social, el dinero de los contribuyentes. Gonzalo Castillo viaja a China por las mañanas y regresa en la noche. Él se va a China por las mañanitas y regresa en la noche. Fumiga, reparte dinero a manos llenas, interna en los hospitales a enfermos, da tarjetitas sus brigadas en las madrugadas por los barrios, construye y reconstruye la casa de los pobres, casa de pobres, etc. Se ve incluso él mismo derrumbando una choza. Gonzalo es un superhéroe. Al menos, así es como nos lo quieren vender. Pero lo que Gonzalo Castillo es, en realidad, es una mascota de Danilo Medina. En el fondo, esa es lo que mejor lo define. Es una mascota de Danilo Medina. Y esa irresponsabilidad de convertir el Estado en una fuente de clientelismo y en el motor de las violaciones de las leyes, crea muchas interrogantes respecto de la necesidad en este país de apostar a otra forma de práctica política. Apostar en algún momento a creer que vivimos en un país medianamente civilizado, que hay instituciones, que no importa del partido que usted sea, usted no puede robar impunemente, ni violar las leyes impunemente. Usted no puede tener un nivel de acumulación originaria tan obsceno como en el propio caso de Gonzalo Castillo, que triplicó su declaración jurada, como muchos otros ministros. Y que no ocurra nada, que nadie investigue, que nadie tenga nada que hacer. Y todo lo que he estado resaltando, porque, repito, lo que realmente Gonzalo Castillo es, es que él no es ningún candidato. Gonzalo Castillo es una marioneta de Danilo Medina y es por eso que tiene la facultad de violar todas las leyes relativas al comportamiento de un candidato y de un partido en el seno de un proceso electoral. ¿Por qué no han permitido funcionar el hospital que Luis Abinader llevó a la zona en la que los situaron las autoridades de salud pública? Simple y llanamente porque el reservorio, la reserva de las acciones de beneficencia social que financia el Estado, se las han traspasado al candidato héroe, que no es más que una ridícula marioneta de Danilo Medina. Y yo he hecho todas estas reflexiones para terminar en una pregunta general de carácter institucional. Yo pregunto, ¿y a dónde está la fiscal electoral que fue designada? ¿Y a dónde está la junta central electoral que sabe por qué esto se publica prácticamente como estrategia clientelar y sale en los periódicos y se ven las acciones a las que me he referido? Todo el mundo ha visto por las madrugadas a los panaderos repartiendo el pan. Todo el mundo ha visto a las brigadas de Gonzalo Castillo que acompañan al ministerio, a la oficina de asistencia social, al programa de asistencia social del Poder Ejecutivo. Todo el mundo ha visto todas las acciones que yo he descrito. Y no se ve una sola reprimenda proveniente de la interpretación correcta de la ley de la junta, de la fiscal que fue seleccionada para impedir este tipo de ventajismos a partir de las ventajas que da el manejo del aparato del Estado. Repito la pregunta, ¿dónde está la fiscal electoral que no llama la atención sobre estas cosas? ¿Dónde está la junta que ni mira para allá? ¿Por qué en este país, si usted tiene el poder, tiene el derecho de irrespetar por completo y de manera vulgar todo el marco institucional que le dé la gana? Argenis.